Así estamos trasladando las donaciones hacia Sausalito. Ahí va el camión con las donaciones. Acá atrás las chicas, bueno, no se ve porque... El celular, no sé, el flash, no sé qué pasa. Pero bueno, acá estamos filmando el camión con las donaciones. Enfermeros solidarios de Pilar en acción. Estamos cerca de Las Hacheras. Todavía tenemos un par de horitas para llegar a Sausalito, donde vamos a hacer base. Más o menos cuántas horas? Ocho horas, ¿no? Sí. Aproximadamente. Así que son como las siete y media, ocho de la noche. Así que estaremos llegando como a las dos de la mañana, con suerte. Y sí, estamos ya preparándonos para la próxima Cruzada Solidaria. El viaje que realizamos en abril-mayo fue favorable. Podemos asistir a muchos niños y adultos vulnerables del impenetrable. Chaqueño, salteño y formoseño. Sabemos que te gustan muchos viajes. ¿Qué diferencia hay este otro? ¿El tema sequía es una problemática? Sí, la verdad que el tema de la sequía es una problemática que sufren desde hace años, ya que en muchos parajes el agua contiene arsénico, está contaminada, más la desnutrición es un combo mortal. Por eso es muy problemático eso. Y la diferencia es que cada vez hay más casos de todo tipo de desnutrición, chicos con tuberculosis, parasitosis. Y son cada vez muchos más casos. Y bueno, por eso es que estamos ahora dos veces al año tratando de asistir a todas estas personas del impenetrable. ¿Qué llevaron la última vez y qué se necesita para la próxima Cruzada? Que un poco el trabajo es seguramente llevar lo que no llevaron en la primera etapa. Y llevamos todo tipo de elementos como insumos hospitalarios y medicamentos para los puestos sanitarios que no tienen nada. De hecho, las enfermeras de los puestos manifiestan que se manejan con lo que les llevamos, con lo que la gente dona. También en esta oportunidad que fuimos, pudimos entregar a un hospital rural los chalecos, lo que son para cruzar cuando del otro lado del río Teuco, para que se protejan a los pacientes que se trasladan canoa. Entonces van a lo que es al hospital de los puestos que están en Ingeniero Juárez, porque ahí en Sausalito no tienen lo que son los elementos. Así que con los que donaron los chalecos nuevos, estamos recontentos y también la gente de allá muy feliz. Y alimentos, ropas, útiles escolares, también pudimos abastecer a las escuelas rurales con necesidades que tienen los chicos de útiles escolares, guardapolvos. Es muy necesario, como siempre por ahí manifiesto, que el tema, el estudiar, es algo tan fundamental y que es una manera de combatir, ¿no es cierto?, la pobreza. Entonces les damos las herramientas, ayudamos con las herramientas para que los chicos puedan forjarse y tener una buena educación. En cuanto a los puntos de visita, ¿siempre son los mismos lugares? ¿Van sumando? Vos decías, ahora fuimos a un hospital, ¿van sumando a medida que van conociendo? En el caso del hospital rural, siempre que podemos, vamos y dejamos insumos hospitalarios y medicamentos. Y el impenetrable, donde vamos, es tan grande, tan inmenso, que la verdad es, o sea, siempre vamos los mismos lugares. Si nos queda, vamos a un paraje nuevo, siempre asistiendo, ¿no?, ayudando a la gente con los que nos alcanza y realizando la asistencia sanitaria. Hola, enfermeros solidarios de Pilar, en el impenetrable, así se están trasladando las donaciones, vamos ya hacia los parajes. Aquella gente que quiera colaborar, que quiera participar, ¿cómo puede hacer?, ¿a dónde se tiene que dirigir? O en este caso, ¿a dónde se tiene que comunicar? Para, bueno, seguramente tener tiempo de acá hasta que se realice el viaje para las donaciones. Pueden visualizar nuestras acciones solidarias en las redes sociales, enfermeros solidarios de Pilar y quien quiera contactarme puede hacerlo a través del 11 65 28 95 88. ¿Cuándo sería el próximo viaje? ¿Se estipula ya fecha? Para mediados de noviembre sería el próximo viaje, la próxima cruzada solidaria. Desde ya yo les agradezco el tiempo, agradezco a todos los donantes, la gente que es muy solidaria, muy agradecida con eso.